Paula Vázquez pasa por el quirófano para operarse del menisco, todo ha salido genial. La presentadora de televisión ha comunicado a través de las redes sociales a la operación a la que se ha sometido. Paula Vázquez se ha enfrentado a un nuevo revés en lo que se refiere a su salud. La presentadora de televisión ha anunciado a través de Instagram que se ha sometido a una operación de menisco por las molestias que sufría. Eso sí, siempre está llena de humor y se lo toma con el mayor optimismo del mundo. Con una imagen vestida con una bata verde en el hospital ha hecho saber a todos sus seguidores los problemas que sufre, y escribía, estreno hoy en la Quirón. Lo que me estoy riendo con vuestros comentarios. Muchas gracias. La mejor terapia. Gracias también por los buenos deseos y el cariño. La verdad que es precioso leeros. Todo ha salido genial. Ahora solo falta la recuperación. Cualquier consejo que me podáis dar, será bienvenido. Para someterse a esta intervención ha tenido que ser ingresada y hablaba de ello diciendo, hoy me despido de algo que lleva toda la vida conmigo. Me ha acompañado por asfalto. Selvas, ríos, sabanas, islas, montañas, lagos, desiertos, glaciares, cenotes, pero le tengo que decir adiós, escribía en su perfil de Instagram. A mi menisco izquierdo. Sin pareja y hospitalizada. Lo cierto es que ha recibido numerosos mensajes de cariño y más que eso, consejos de algunos seguidores que han pasado por algo parecido a lo que ella acaba de vivir. Este problema de salud ha llegado justo después de que se conociera que su relación con el técnico de iluminación germinal Torremocha había terminado. Gracias por ver el video.